Hay que revisar un momentito esa cámara que no se está viendo y la bocina tiene un río raro. Bueno, si quieren ustedes van un momento, revisan ahí y yo voy a revisar el pod y el switch a ver qué tal. ¡Gracias! Yo empecé ya hace cinco años. La área en este trabajo es de implementación, de instalaciones nuevas, de fibra óptica, de videovigilancia, de internet. Realmente nunca he tenido miedo a las alturas. Ahorita se lo estoy revisando que las cámaras se estén limpiando porque ahorita tenemos varias fuera de servicio y tenemos que ver que la fibra también esté haciendo link para ver que todo esté funcionando bien, por lo menos a nivel físico de nuestra parte. Cuando hice la práctica vine aquí y ahí me empezó a gustar, me dejaban subirme en la escalera, me dejaban funcionar y bueno, hacer los trabajos como tal que implica aquí. Y ya luego me llamaron que si podía trabajar con ellos y yo dije que sí. El proceso de aprendizaje, ¿verdad? Teníamos que aprender cómo utilizar un arnés, cómo se deben colocar una escalera en los postes, maniobrar lo que es la grúa, básicamente cómo restablecer una cámara si está fuera de servicio. De qué valiente, eso es básicamente lo que siempre nos dicen, qué valientes muchachos, cuando nos ven en la calle y nos dicen, qué valientes, cómo se atreven a hacer esas cosas, yo no podría, me da miedo a las alturas, cosas así. Para mí, todas somos capaces de hacer lo que queramos hacer, entonces yo creo que el límite está en usted, si usted se pone el límite hasta donde usted quiere llegar, pero nosotras somos capaces de hacer lo que sea que queramos hacer realmente.